Moby Deck es una novela clásica de aventuras escrita por Herman Maudel y publicada en 1851. La historia sigue al narrador, Ishmael, quien se une a la tripulación del barco ballenero Pequod, comandado por el obsesivo Capitán Ahab, en su búsqueda por vengarse de la gran ballena blanca, Moby Deck, que le ha causado una lesión en su pierna. Durante la travesía, Ishmael se hace amigo de Kui Kuek, un arponero caníbal y otros marineros, mientras Ahab se obsesiona cada vez más con la caza de Moby Deck. La tripulación se enfrenta a varios peligros, incluyendo tormentas, motines y encuentros con otras ballenas. Finalmente, la Pequod encuentra a Moby Deck y Ahab, en su obsesión por vengarse, persigue a la ballena a través de un violento enfrentamiento que termina en la destrucción total del barco y la mayoría de la tripulación. Ishmael, el único sobreviviente, es rescatado por un barco que pasa por allí. Moby Deck es una obra literaria que explora temas como la obsesión, la venganza y la lucha del hombre contra la naturaleza. La novela es conocida por su prosa poética, sus personajes bien desarrollados y su detallada descripción de la vida en el mar y la caza de ballenas.